Está claro que la mente es necesaria, ¿vale? O sea, está claro que yo si tengo que ir mañana a trabajar, tengo que saber dónde está mi coche, dónde están las llaves y cuál es el pie de la puerta para entrar. Obvio, ¿vale? La mente, esto está descrito en una conferencia, ¿no? Es la conferencia que siempre digo que hay que ver, es muy interesante, ¿no? O sea, la mente de la que habla el Tantra, que hay que erradicar, es la que llamamos la mente jancara, que es la que habla de nosotros mismos. O sea, hay que hablar de nosotros mismos, de todos nuestros pensamientos, nuestro desarrollo espiritual, nuestras proyecciones, nuestro pasado, nuestra visión de opiniones, de cosas. O sea, la mente operativa, la mente operativa, evidentemente, es necesaria para vivir y es fantástica y tal, ¿no? Y la mente intelectual, que te permite, yo qué sé, entender una obra literaria. Obvio, es la mente, la que se llama mente jancara, que es lo que dice, lo que le llaman el eye maker, ¿no? El consultor de yo. Lo que pasa es que yo no me meto mucho en esta diferenciación porque no es muy útil en el sentido de que, evidentemente, nadie va a decir, joder, es que el recorrido de dónde está mi coche y me putea en la vida, entonces voy a borrarlo de mi mente. O sea, voy a borrar la dirección del trabajo, que si llegar a casa todos los días, la voy a borrar de mi mente porque me putea. O sea, quiero decir, es bastante obvio que hay un tipo de mente que es útil, ¿no? Sí, pero incluso esa que dices tiene una función. O sea, incluso esa mente que me cuenta una historia de, ay, este hijo puta o soy tonta, me da igual. Esa mente acusadora que te atrapa y que, boom, que te agarra y te aprieta, es que yo también le veo una parte útil. ¿Ves? Ahí no estaba de acuerdo. Vale, pues ahí necesito más detalles, ¿sabes? Necesito... Ahí no, ahí no estaba de acuerdo. Bueno, depende de útil para qué. Útil para despertar, ¿no? O sea, claro. Claro, efectivamente. Útil para putearse o para putear, sí. O sea, quiero decir un momento. O sea, tú puedes saber que un gilipollas es un gilipollas sin mente. Ojo, ¿eh? O sea, que no hace falta ponerle una label ahí y contarle toda tu historia pasada o lo que tal para saber. O sea, quiero decir, la lectura energética del presente también tiene recuerdos energéticos. Si alguien te disfruta por la calle y tal y no sé qué y tú te lo vuelves a encontrar, ¿sabes? Quiero decir, que la mente es... Yo hablo de mente una cosa que se queda grabada en la consciencia de manera estricta y que son opiniones. Es difícil hablar de esto porque es energético, pero es eso. Para mí tiene entonces más que ver con el tema de que sea estricta, restrictiva y que te deje en un sitio muy pobre. Va más por ahí, entiendo. No sé. Bueno, ya está. Mira, digamos que nuestra práctica es... Utiliza la mente cuando realmente es necesaria para volver a casa, para escribir la planificación de la semana, para hacer una ecuación y el resto sale de ahí porque no soy para nada. Solo hace cotillar, cotillar, criticar y dar vueltas. Pero más te voy a decir. Tú te dedicas al trabajo sistémico, ¿no? Al trabajo sistémico con familias, ¿no? La comunicación. Sí, trabajo con muchas cosas de estas, sí. Vale. Fíjate, en una familia, un entorno de no mente es un entorno de empatía, ¿vale? Porque empatía real, no empatía mental, sino empatía de que en el momento presente yo sé cómo te sientes y yo actúo en consecuencia porque sé cómo te sientes, ¿vale? Y yo tengo mi cuerpo lo más afinado para saber cómo te sientes. Entonces, es un ambiente de cuidados. Un ambiente de cuerpos limpios y de presencia es un ambiente de cuidados. Y cuando hay cuidados, no hay dramas. Entonces, ya está. Pero si una persona tiene una mente ajancara espectacular, enseguida vas a ver lo que es bueno para el otro, no sé qué, no sé cuánto, y vas a empezar a ejercer una violencia sobre los demás. Porque esa mente no solo te oprime a ti, oprime a todo el mundo, ¿no? O sea, tienes unas ideas muy fijas, todas esas cosas que te cuentas y eso sobre todo, el acto consecuencia, ¿no? Si haces esto, te pasará esto, te pasará esto, entras en miedo y oprimes al lado, ¿no? O sea, al final, cuando la mente está callada, la sensación de cómo se siente el otro, cómo te llega, es muy clara. Cuando interpretamos, interpretamos desde los bicalpas, desde nuestros interpretadores que están súper intoxicados y muchas veces interpretamos lo que no es, damos los cuidados que al final son recibidos como violencia y pasan cosas en las interacciones, ¿no? O sea, de verdad, la presencia es un lugar mucho más seguro que los blablabla mentales, porque este, porque el otro, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿sabes? Luego se te cruza tu hijo le gruñes porque estás ahí. ¿Y presencia y corazón para vosotros tiene, o sea, es un camino más de corazón o esto que hablan del corazón no tiene que ver tanto con la presencia? ¿Cómo va eso? Eso es muy interesante. Es que el corazón, en el tantra, no es el corazón este de corazones. Es el centro de mi canal central, es el corazón, ¿no? Es abrir el corazón, ¿no? Sí, mira, te voy a responder. Vamos a ver. No toda la... O sea, para el corazón te refieres a ese estado de corazón abierto. Y de corazón, exacto. Vale, pero es un estado de vulnerabilidad, ¿no? De sensibilidad. Vale. O sea, digamos que en la presencia es el único sitio donde el corazón puede abrirse, ¿vale? Pero no siempre que hay presencia el corazón está abierto. Vale. Sí, en eso comparto. Claro, o sea, si no estás presente, obviamente te ha abierto el corazón, imposible. Pero si no estás presente, vas a tener momentos de más apertura y momentos de más cierre. Y el cierre muchas veces es útil. O sea, quiero decir, tú en la presencia, tú puedes manejar las energías como tú quieras. Y de repente te encuentras con un cazurro que te deja estar con él, por lo que sea, pues tú te cierras. ¿Vale? Y estás con tu hija que hace mucho tiempo que no ves, lo abres. ¿Sabes? O sea, quiero decir, pero si no estás presente no puedes hacer ni una cosa ni la otra, por lo que no te sale. ¿Vale?